Página 140. IBEROSFERA. Página 141. 16 IBEROSFERA. Pedro Sánchez se ha mostrado complaciente con el retroceso de derechos y libertades en la IBEROSFERA. El avance de la agenda liberticida de la extrema izquierda encabezada por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, con los cuales se alinea el PSOE, socava las libertades civiles, erosiona la institucionalidad democrática y pone en jaque al Estado de derecho. También promueve un indigenismo que falsea la historia y vierte todo su rencor contra nuestra patria. España no puede renunciar a ser el epicentro de esta comunidad fraterna de naciones libres y soberanas que conforman la IBEROSFERA. Nada de lo que ocurra en sus países integrantes puede ser distante o extraño para España. Necesitamos un giro en la política exterior española que haga frente a este avance totalitario de la extrema izquierda y que lidere una respuesta internacional contundente. Página 142. NUESTRAS MEDIDAS. 301. Difundiremos la Carta de Madrid como respuesta a la amenaza totalitaria y globalista, encabezada por el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla bajo el paraguas del régimen castrista. 302. Profundizaremos en las alianzas que afrontan los retos comunes en defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad de expresión, la propiedad privada y la separación de poderes frente a la ofensiva totalitaria del comunismo y el socialismo en los países de la IBEROSFERA. Pondremos en marcha todas las medidas diplomáticas a nuestro alcance para evitar que las naciones de la IBEROSFERA retrocedan en el régimen de libertades propio de las naciones libres y soberanas. 303. El respeto a la democracia, al Estado derecho y a los derechos humanos ha de determinar el alcance de las relaciones diplomáticas de España con los países de la IBEROSFERA. Mantendremos nuestro firme compromiso con la oposición democrática a los regímenes autoritarios en la IBEROSFERA. Exigiremos la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. 304. Velaremos porque las instituciones europeas se impliquen de forma efectiva en la defensa de la libertad y la democracia frente a los ataques que sufren las naciones de la IBEROSFERA. La UE no puede mirar a otro lado ante la violación sistemática de derechos humanos que se produce en la narcodictadura venezolana y las tiranías cubana y nicaragüense. Al mismo tiempo, España debe enriquecer y liderar el diálogo institucional existente entre la UE y la IBEROSFERA. Página 143. 305. España no puede mirar solo hacia Europa. Promoveremos la IBEROSFERA como un espacio de intercambio político, económico y cultural en condiciones de libertad para todos los ciudadanos a ambos lados del Atlántico. Potenciaremos el papel de las cumbres iberoamericanas. 306. La UE no puede mirar solo hacia China. España tiene la obligación de velar para que las instituciones europeas se impliquen de forma efectiva en la defensa de la libertad y la democracia frente a los ataques que sufren las naciones de la IBEROSFERA. 307. España es el principal inversor europeo en Hispanoamérica, mostrando las inversiones españolas una gran diversificación, sector financiero, energía, telecomunicaciones, etc. Por ello, velaremos por la protección de las inversiones exteriores de nuestras empresas en los países hispanoamericanos. 308. Eliminaremos cualquier tipo de ayuda destinada a la implementación de la Agenda 2030, o la financiación de movimientos de ideología de género o indigenistas en la IBEROSFERA. Revisaremos nuestra política de cooperación internacional al desarrollo con el fin de no contribuir de manera indirecta al sostenimiento de regímenes autoritarios o que violen los derechos humanos. Reforzaremos e intensificaremos el control de las inversiones en España procedentes de países con regímenes corruptos como Venezuela, Cuba o Nicaragua, entre otros. Página 144. 309. En materia de inmigración, que se afrontará en todo caso atendiendo a las necesidades de la economía española, estableceremos condiciones que tengan en cuenta las nacionalidades que comparten idioma y lazos históricos y culturales con España. 310. Defenderemos nuestra cultura, lenguas y raíces comunes. Fomentaremos el mayor conocimiento y la cooperación entre el conjunto de pueblos y países hispanohablantes y lusófonos de todos los continentes. Apoyaremos el desarrollo de proyectos de conservación y restauración de nuestro patrimonio histórico compartido. Reforzaremos el papel del Instituto Cervantes en su labor de promoción universal de la lengua española y difusión de la cultura española. 311. Combatiremos los intentos de borrado del legado español en América. Los españoles no tenemos que pedir perdón por nuestro pasado. Impulsaremos iniciativas culturales y educativas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, destinadas a combatir la leyenda negra y a dar a conocer la labor civilizadora de España en América. También se prestará especial atención a la preservación del legado español en Guinea Ecuatorial y Filipinas. Página 145. Algunas de las acciones más destacadas de Vox relacionadas con la Iberosfera. Proposición no de ley relativa a la condena de la ideología que representan el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla con ocasión de la visita a España de Gustavo Petrou, mayo de 2023. Proposición no de ley relativa a condenar y denunciar la represión de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, la limitación de la libertad de expresión y la vulneración sistemática de los derechos humanos por parte del Régimen Comunista de Cuba, septiembre de 2022. Proposición no de ley por la que se insta al gobierno a promover la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, septiembre de 2021. Proposición no de ley relativa a exigir la liberación de los líderes opositores detenidos por el régimen sandinista de Nicaragua, junio de 2021. Proposición no de ley relativa a reconocer y promocionar el legado español en Iberoamérica, septiembre de 2020.